Estamos en un nuevo capítulo de Ver para Comer Ahora nos toca la visita de restaurantes Y estamos en Daisuki Pizza Fusion No solo es maki, no solo es sushi Sino también es Pizza Fusion Ahora vamos, Ver para Comer ¡Julio! ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo va? ¿Qué tal Julio? Bien hermano Hemos venido a visitarte porque nos han recomendado que Daisuki Pizza Fusion Estamos sacando unas pizzas, unas lasañas, unas pastas espectaculares ¿Qué los tienes para supermerlos hoy día, Julio? Claro, buenas noches Bueno Cristian, lo que te vamos a brindar esta noche, lo que te vamos a presentar es Pizzas, lo que es la Pizza Daisuki Qué rico compadre Es la especialidad de la casa, esta recontra buena, tienes que probarla Vamos a probarla de todas maneras ¿Qué los tienes? Como veo en tu carta, tienes pasta, lasaña Sí, no solamente pizzas, claro ¿Nos vamos a sacar una lasaña? Sí, una lasaña bolognese Que está bien buena, tienes que probarla Netamente receta italiana Receta italiana, receta de casa, receta de las manos de nuestro amigo Julio Chef también Tienes que probarla muchachos Tenemos también lo que es hamburguesa Te vamos a presentar la hamburguesa Daisuki Que es una carne de 150 gramos Pura carne, escogida En selección Viene con queso mozarella, tocino y también champiñones Julio, con lo que nos hablamos De verdad es que ya se me está haciendo ahorita la boca, de verdad Julio, sorprendanos tú mismo, te dejo solo en tu cocina Listo Cristian Te espero inmensa Vamos Julio Vamos Vale, vale Vamonos Y bueno Julio, dime y cuéntame que nos estás preparando acá Bueno, estamos preparando la especialidad de la casa La pisa Daisuki Una pixita, estás preparando todo tu misanplaz para meterlo directo al horno, verdad Claro, si, vamos ahorita a montarle algunas patas que le faltan A ver, enséñanos, enséñanos Julio, dime que es lo que tiene, que es lo que le vas a poner con cariño de la casa o... Porque te vamos a visitar siempre, verdad Claro, como tiene que ser Muy bien, eso es... Esto es de Peroni De Peroni, bucha, que rico, ah Bueno, esta pizza lo que tiene de base, tiene la salsa de tomate, la salsa de pomodoro casera Claro, la clásica que hacen en todas las pacerías o ustedes hacen esa salsa en casa Bueno, esta salsa es una salsa casera Ah, mira que rico, mucho mejor, verdad Hecha de puro tomate No tiene químicos, ni preservantes, ni conservantes, nada, verdad No, de puro tomate, nada más Bueno, encima de la salsa de tomate, lleva el queso mozzarella, rallado ¿Puro queso mozzarella, o le pones otro quesito aparte? No, solo el puro queso mozzarella, nada más Para que la pizza quede totalmente chiquita Listo, al momento de salir del horno va a salir chiclecito Exacto, en su punto, compadre También, bueno, encima del queso mozzarella lleva la especialidad Que es una salsa de la pizza baisuki, que es la salsa carbonara Ah, mira que rico, esa es Sí, es una... ¿Ese la agregas ya en el preparado, o le agregas la salsa encima? La salsa de la tenemos preparada Ya Y la agregamos encima del queso mozzarella Bien Julio, mira, me sorprendes, ah, que rico que está esto de acá Hay que ver, no solo viéndolo, de verdad se ve buenazo Hay que ver luego que salga del horno Tienes que probarla también Hay que probarla, hay que probarla De verdad Julio nos sorprende ¿Eso es lo que le vas a poner a tu pizza, o tienes algo más preparado así para que nos sorprendan? Bueno, por lo que es de las pizzas, viene lo que es el tuperoni, la carbonara, el tocino y también la aceituna verde Y los chicos le van a presentar otro tipo de platos también ya Ahí ya, esos son los platos que ya me presentaste, los platos que ya me dijiste que vamos a sacar acá, verdad? Claro Que bien, que bien Estamos hablando de especialidad en la plaza, en la pista de Aizuki Mira, que rico Chicos, no se olviden, estamos en Giron San Martín, la cuadra 3 En el pasaje San Martín, justo a media cuadra de la plaza de armas, verdad Julio Cerquita de la plaza de armas, en el centro histórico de Cajamarca Como para que no se vayan a otros lados, no se vayan más lejos, estando acá nada más a media cuadra de la plaza de armas Llegamos a Aizuki Pizza Fusión Nos sorprenden, nos dejan con la boca abierta, con esta pizza espectacular Si así nomás se ve a la vista, imaginemos después del horno, verdad? Y bueno, ahora, nos vamos por el horno Vamos Julio, bota el horno, eso de ahí, el horno industrial no lo es Es el horno, es el horno artesanal, el horno casero a leña, mucho más rico las pizzas a leña Te lo recomiendo, Aizuki Pizza Fusión, no solo Smaki, no solo Sushi, sino también ahora tenemos Pizza Fusión Aizuki Aizuki Dios mío, qué delicia, ¿qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? Miren muchachos, esto me voy a dar con el solo, pero esto me voy a dar con el solo, está muy bueno Bueno, a probar se ha dicho Queremos otros platos, ¿ah? Queremos otros platos Vamos a probar, de verdad que la pizza se debe comer con la mano, nada que cubierta, nada Yo creo que con la mano se come espectacular Vamos a probar, ¿se ve? Bien, yo les dije, verdad, que una cosa es armar la pizza y otra cosa es sacarla del horno Y vean cómo sale de brilloso el queso, derretido el queso y todo el acompañamiento que tiene esta pizza Está muy buena, aún no lo probamos, pero vamos a ver Se los dije Se los dije Se los dije, el queso está diluido Se siente el pepperoni El cocino, crocantito El ácido de la aceituna De verdad, mira, el chupi me ha sorprendido, ¿ah? Esto está más que bueno Ahora que viene, claro Se dice como el programa se llama, ¿verdad? Ver para comer Estamos viendo para comer Ver mi cocina esto, de verdad ¿Qué más? ¿Qué es esto? 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 Por favor Wilson, por favor Acércate Quiero que veas esto de acá Es una laseña bolognese que lo acaban de traer Se ve y huele demasiado bueno Demasiado bueno Es cuestión de probarlo, ¿eh? Creo que no solo... No solo verlo Es para algo Yo creo que hay que probarlo bien ¿Viste de acá? Con sus quesitos Miren el queso como se derrite Esta laseña Ahorita la pruebe De verdad que ahorita la voy a probar El queso se me cae de la cara De verdad Les voy a invitar a todos ustedes Que visiten Marzuki Pizza Fusion Porque esto no está rico Esto está re contra rico, de verdad Está en su punto El queso en ruido La salsa bolognese La carne Se siente el sabor de la leña del horno De verdad que esto de acá Está alucinante Mira, yo me había acabado casi mi pizza Pero esto de acá Entra pero... En su punto En su punto En su punto En su punto Ven para todo el muchachos Dios mío Dios mío O sea que... Miren... Taizuki en función No solo nos ofrece pizza No solo nos ofrece lasaña Sino también ¿Qué es esto, Karencita? Es aizuki Es aizuki Es aizuki Yo quiero que la vean La verdad que quiero que la vean Alucinante, de verdad Alucinante Las papitas crocantes Las papitas con cáscara, con piel Encima le ha puesto un queso parmesano Y la verdad que se ve muy bueno este de acá La hamburguesa de suki Creo que ya... Le voy a dar un espacio a mi lasaña Porque esto de acá, tranquilo Que también va a quedar en el mismo lugar Vamos a abrirlo Que no me gusta ponerle sus ricas creencias De verdad Y vemos acá en nuestra hamburguesa Que tiene su carne, su queso, champiñones, tocino Esto de verdad está... Alucinante Vamos a agregarle sus ricas salsas Esta de acá es una salsa de ajo Especial en la casa Este de acá Es el que le da el toque final El toque exquisito a la hamburguesa Vamos a ponerle Una cantidad Las mariculantas cremas Creo que no es solo el único que Que le mete a su hamburguesa Una porción contundente De crema Porque eso es lo que le da el toque final El toque delicioso a la hamburguesa Mayonesa De verdad que Le pongo un poquitito Para probar también Un toque de la mayonesa Y su respectivo aquí Me agir en la casa Acá tiene un rojocito de la casa Eso sí va a ser Una porción contundente Porque esto de acá Aparte de que Huele buenísimo Lo que tiene ya está guacatay Que es lo que está muy bueno Y le vamos a dar su respectiva Mordida, ¿no? Vamos a sacarlo así A lo que salga A lo que caiga La hamburguesa Así a otros me voy a dar un tip De cómo comer la hamburguesa La hamburguesa No se come como lo menos ¿Ok? ¿Por qué? Porque la hamburguesa Está al molde de la boca Pero al revés ¿Ok? La hamburguesa se come para abajo ¿Por qué? Porque la boca está así, ¿verdad? ¿Ok? La hamburguesa se come así No se come así Ahí no, ¿verdad? Si no se va a comer acá ¿Para qué? Para que toda la boca de abajo Entra toda exacta en tu boca Miren Me voy a responder La carne La carne es un sabor espectacular, ¿verdad? Esa salsa de ajo Tiene un sabor único No tome también unas copitas Porque tiene su quesito Parpesal encima Es rico De un cantito Siete crocs La verdad que Esto de acá Es recompra recomendable Visitamos los restaurantes de Cajamarca Que nos ofrecen Que nos ofrecen A nuestra ciudad Y tanto Al 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 público de Cajamarca Y también Al público en general Que nos viene a visitar A nuestra rica Cajamarca A nuestra linda capital El carnaval peruano De verdad que A gente Se nos recomiendo Que vean una pizza Fusión de suje Esto de acá está alucinante Está muy bueno Recontra recomendable A uno La atención a uno La comida a uno De verdad Esto es Ver para comer Creo que toca Una camioneta brava De verdad Gracias Y nos vemos En el próximo programa Esto es Ver para comer